Recomendó a los zapateros del Distrito del Porvenir asociarse y buscar la homologación de sus productos como un medio para explorar nuevos mercados en el exterior. Leandro Mariátegui, director de la Sociedad Nacional de Industrias, señaló que la Cámara de Comercio también podría intervenir en este proceso. Alguna empresa privada, alguna gran curtiembre o alguna asociación, de repente la misma Cámara de Comercio de acá de Trujillo que es tan fuerte, debería formar una asociación, para eso tiene que homologarlos. O sea, ¿qué significa? Que si todos ustedes son productores de calzados y cada uno me tiene que hacer 10 pares de calzado, cualquier par de calzado tiene que ser idéntico, no uno mejor y otro peor, tiene que ser idéntico, se llama homologación. Sobre la informalidad en la que aún laboran algunas empresas productoras de calzado, el experto señaló que los costos de la formalidad en el Perú aún son muy altos, por ello pocos eligen la legalidad. Recomendó iniciarse en un sistema de contribución simple. Primero deberían pasar aunque sea el RER, uno, y segundo debería haber alguien que tenga la iniciativa de asociarse. Una vez que los tenemos capacitados y pasan la homologación de calidad, empezamos a buscarle mercado o en exportación o en tiendas por departamento. Leandro Mariategui fue uno de los expositores del 25º Encuentro Empresarial del Norte, desarrollado en la Cámara de Comercio de la Libertad.